Y el día de hoy, creo que las encontré. ¿Aceptan ser mis mejores amigas? Son hermosos. Nos encantaría. Muy bien. Ya que lo platicamos, devolvamos la nutria. Mejores amigas, ¡alto! Yo no puedo moverme. Mejores amigas, entréguenme la nutria. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? ¿Qué fue lo que nos hiciste? ¿No les mencioné que esos collares de la amistad las obligan a hacer todo lo que yo les ordene? ¿Qué? No puedo. ¡Quítármelo! ¡Yémica, esto no es divertido! ¡Sí que lo es! Amiga burbuja, pica la nariz de Bellota. Por favor, no. Amiga Bellota, habla con acento español. Vale, déjate ya de chorradas, mujercita. ¡Ahí va la hostia! Que en verdad has cambiado mi acento, tía. ¿Ves? Esto es muy divertido. Hablando de divertido, la segunda mitad de la aventura está por comenzar. Iremos a robar el lemurratón enjollado. ¿Ves? Luce idéntico a ti, Bellota. ¡Vaya que me has engañado! Y para hacerlo hace falta un experto. Un experto que conocen muy bien. Niñas, ¿qué fue lo que les dije sobre caer en la presión social? Lo lamentamos mucho, profesor. Pero son los collares. Cortesía de nuestra nueva tronca. ¡Ay, chicas! ¡Todas estas son solo pavadas, choriza! ¡Por qué yo! ¡Shh! ¡Ahí está! El avión furtivo smithsoniano. El lemurratón enjollado está dentro de esa caja. ¿El lemurratón enjollado? Si llega a entrar en contacto con la gran nutria de oro, será increíblemente peligroso. O increíblemente poderoso. Disculpe, profesor. Profesor, ¿podrías hacerme el favor de leer la inscripción? Estás loca si crees que voy a ayudarte con tus actos criminales. ¡Ah! ¡Suerte intentando controlar al profesor! ¡Pero, el conocimiento! ¡Ay, es muy bello para negarme! Perdón, niñas. ¡Ah! ¡El antiguo lenguaje de los Has-Rajanis! ¡Tan hermoso! ¡Clamo, Blavo, Mustrata, Rino, Gino y Polito, Snickenburger, Frankenfurter, Pequeño Scooter! ¡Por fin! ¡Oye! ¡El lemurratón enjollado es mío! ¡Jolín, es que sí se parece a mí! ¡Hagas lo que hagas! ¡No lo acerques a la… gran nutria de oro! ¡No! Eso sí que fue asombroso. ¡Mi amado tesoro! ¡Mijas! ¡Mijas y ostras! ¡El profesor! ¡Mejores amigas, traigan el tesoro! ¡No! ¡No! ¡Tenemos que salvar al profesor! ¡Ayúdenme, niñas! ¡No! ¡Les ordeno como mis mejores amigas que recuperen ese tesoro! ¡No! ¡Lo lamento, Yemica! ¡Pero nuestra familia es más fuerte que tu falsa amistad! ¡No! ¡La familia es para siempre! ¡No! ¡Profesor, creo que ya puede dejar de gritar! Cuando los collares hicieron kaboom, los salvamos de cambiarse el nombre a profesor Plastonio. Habría podido volar mejor si hubiera tenido los brazos libres. Pero ya, en serio. Sean más cuidadosas al elegir sus amistades. Es cierto. Solo porque alguien sea súper cool no significa que sea súper bueno. Por eso hice mi lista de requisitos. Ay, cariño, eso no es necesario. Solo asegúrense de ser amigas de gente que tiene el mejor interés en mente. No como esa delincuente, Yemica. ¿Qué le habrá pasado a Yemica? Hmm. ¡Sí! ¡No!